La autoestima es la que te ayuda a seguir adelante o te detiene. Tienes que levantar tu autoestima porque esto te va a mantener motivado. ¿Qué vas a hacer? Sal de tu casa y aprende cosas nuevas. Sí, así como lo oye. Sal de tu casa, ve a tus vecinos, conócelo, habla con ellos, dile qué entubre, dile qué tú haces y aprende de ellos. Aprende recetas nuevas, aprende a decorar, aprende a cortar el césped, aprende a construir, aprende un deporte. Comparte con ellos, es algo diferente. Vas a aprovechar mejor el tiempo cuando comparte con personas nuevas, nuevas culturas, nuevas formas de hacer las cosas, cómo lo hacen en su país. Sal de tu casa, comparte, aprende, date a conocer. Cuando lo practicas, te vas a sentir mejor. Cuando lo haces, te vas a sentir motivado. Conociste a alguien, compartiste algo que tú sabes con ellos. Sal de tu casa, hazlo, comparte, porque esto te mantendrá motivado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!